Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar una vez más de antidepresivos, estos medicamentos que por supuesto hemos hablado en el pasado y tenemos todo un video explicando lo bueno y lo malo que implica estos tratamientos que bajan la parte de arriba, pero por supuesto sabemos que es uno de los pilares en el tratamiento, por supuesto, de las enfermedades mentales, siendo su principal uso el uso en depresión y puede sacar a los pacientes muchas veces de la depresión, mejorar su calidad de vida, evitar complicaciones severas como el suicidio, pero también se usa para muchas otras enfermedades mentales como la ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo son medicamentos bastante buenos cuando se usan de manera correcta. Sin embargo, así como tienen eventos adversos ya conocidos, que ya vimos en ese otro video y vamos a ser cuidadosos con su uso, el día de hoy vamos a platicar de un estudio nuevo en el que se muestran los efectos a largo plazo del uso de estos medicamentos. Y de todos los antidepresivos en los que más se enfocó el estudio y en lo que más vamos a enfocar este video, justamente es en los antidepresivos, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que por supuesto incrementan la cantidad de serotonina en la sinapsis y eso lleva a los cambios cerebrales, por supuesto, asociados con la mejoría de estas enfermedades mentales. Y este estudio que van a poder consultar en la descripción de este video, por supuesto, ahí encuentran el enlace y lo pueden leer completo, es un estudio del Reino Unido en el cual seguían a más de 220 mil pacientes por 5 y por 10 años. Estos pacientes tenían una edad entre 40 y 67 años, por supuesto, utilizaban antidepresivos de diferentes tipos y principalmente inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y se veía como a lo largo de estos 5 y después de estos 10 años, que se les daba seguimiento en el estudio, los desenlaces en salud que tenían. Principalmente se enfocaban en cosas que no son clásicas de los antidepresivos, pero son muy importantes. Entonces tenemos la salud cardiovascular, el riesgo de diabetes, de hipertensión y la muerte asociada a riesgo cardiovascular. Y esto es importante porque muchas veces iniciamos los antidepresivos y los antidepresivos hacen que mejore el paciente. Es muy claro el mínimo de tiempo que nosotros tenemos que darlo, pero el tiempo máximo, por supuesto, no es muy claro y a veces no existe. Y hemos hablado en el pasado que de pronto somos malos, uno, evaluando este tipo de riesgo cardiovascular en estos pacientes a largo plazo y dos, suspendiendo el tratamiento lo antes posible, como debería ser con este tipo de fármacos. Evidentemente, si el paciente continúa con depresión o recae, hay que continuar el fármaco, pero nunca se debería continuar un fármaco de manera indeterminada, es decir, todo el tiempo que sea, si nosotros tratar de quitarlo, por supuesto. Entonces, pensando en esto, los investigadores justo querían determinar, bueno, en estos pacientes que lo usan por cinco, por diez años, qué consecuencias tiene en su salud. Y de mortalidad por todas las causas, un incremento del 120%, es decir, casi el doble y un poquito más del doble comparado con los que no utilizan estos antidepresivos. Ahora, aquí algunos comentarios para tener en mente. Número uno, este es el primero. Hay muchos otros estudios que reportan cosas similares. Este es el primero tan grande que reporta estos desenlaces. Entonces, tenemos que tenerlo mucho en mente, pero todavía falta también la aparición de más estudios de seguimiento. Por supuesto, con diferentes poblaciones. Aquí era una población de 40 a 60 y tantos años. De manera que ya de por sí es una población de alto riesgo para enfermedad cardiovascular. Esto no necesariamente sería lo mismo para pacientes jóvenes, para pacientes con enfermedades o cosas más particulares. Entonces, tener en mente que aunque es un buen resultado y tenemos que tenerlo en mente, no significa que sea la realidad absoluta de los antidepresivos, especialmente con este uso continuo en diferentes poblaciones. Número dos, como ya dije al principio, pero vale la pena repetirlo, los antidepresivos en general son medicamentos muy seguros. De nuevo, mientras más a corto plazo, más seguros, por supuesto. Y son medicamentos que ayudan a muchos pacientes con enfermedades mentales graves a mejorar esa enfermedad mental, a mejorar su salud mental y tener una mejor calidad debida. Esto no se vea que no deban usarse los antidepresivos. A lo que estamos tratando de llegar es a un uso más correcto y más adecuado para cada uno de los pacientes. Y eso incluye tener evaluaciones cardiovasculares continuas en estos pacientes y también, muy importante, suspenderlo en cuanto sea posible. No antes, pero definitivamente no después. No dejarlo hasta que el paciente decida dejarlo solo o alguna otra cosa pase. Tener de manera intencionada un plan de cada cuánto voy a evaluar a ese paciente para ver si ya es momento y ya es posible suspender el tratamiento. Y si no es posible, seguir de nuevo muy pendiente de ese paciente. Número tres, lo hemos platicado también en varios videos previos, pero es muy importante considerar opciones no farmacológicas junto con las opciones farmacológicas. Los antidepresivos son muy buenos medicamentos, sin embargo, mejoran los desenlaces cuando lo conjuntamos con otro tipo de intervenciones. Y puede ser desde lo más sencillo, más ejercicio, mejor sueño, disminución del estrés, si es que es posible, hasta cosas un poco más con un experto, como es la psicoterapia, que es esencial para las enfermedades mentales y, por supuesto, también para la depresión, la ansiedad y todas las que los antidepresivos utilizan. Entonces, qué mejor que utilizar esas dos estrategias en conjunto para que los pacientes no lleven o no duren tanto tiempo con el tratamiento con antidepresivo. Y básicamente esta información quería presentarles el día de hoy, espero les resultara interesante y con esto tratemos mejor a nuestros pacientes que están siendo manejados con antidepresivos y podamos, por supuesto, servirles de mejor manera. Quiero, antes de irme, agradecer a algunas de las personas que han sido apoyado al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y este video dedicárselo a Laura Elena Barojas, Mario Olvera Castillo, Lujuljana Nordvik, Faran Asociadas de Ecuador, Fernando FR, Silvina Dipólito, Aldo Novelo, Emanuel Suárez, Olga Hernández, Jorge Arturo Alvelaiz, Simón Canales, David Sosa Mesa, Antonio Guizar, Mike Ángelo, Delia González, Jorge C. Beltrán, Moni Leig, Henry Blachke, Doctor Amilis, Saul Reyes y Diego Aceves. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes. Con esto, ahora sí, terminamos. De nuevo, en la descripción van a encontrar el artículo para que puedan leerlo a detenimiento. Muchas gracias por ver este video y, como siempre, ayúdenos a quemar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora, además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Nuestro libro de Farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.